Muy buenos días, muy buenos días mi gente Así es como Aquí procesan La basura de chingos De la construcción que yo hago La vengo a tirar En estos tipos De dompes En estos tipos de basureros Y así es como Uno, tiene uno que esperar Para poder pasar Y a que te pesen la basura Yo vengo Con una camioneta jalando Una trail No sé si se alcanza a ver Traigo una trail No traigo mucha basura Pero como quiera Aquí la vengo a tirar Y ahorita estoy esperando A que pase yo al turno De poder Pesar la carga que traigo Y así mismo es como te cobran Aquí En Smithio, Carolina del Norte Cobran alrededor de 45 a 50 dólares Lo que es La tonelada de basura De chingos Pero vamos a ver Que onda Allá está la báscula Y ahorita vamos a ver Que es lo que sucede Claro que sí En este momento Me toca mi turno Y vamos a ver Cuántas toneladas Traigo de basura Claro que sí Saluditos Y aquí ya entré A la báscula Claro que sí Mi gente Aquí tiré ya Mi basurita Ya es la que traía yo De troquita Si la armó Tiene a tirar esta basurita Y ahorita vamos a ver Que onda Cuánto Cuánto es lo que debo Tengo que volver a pasar A la báscula Para ver Cuánto fue lo que Lo que traía yo De peso A la quearla No la queo A ver que pedo Creo que sí Ahí estuvo Viene a dejar esta basurita Esta es la que traía yo Ahí estuvo Vamos a ver Qué onda Cuánto fue el peso Es como se miran Estos basureros Aislados Todo lo que hay Aquí alrededor Es monte Todo así está alrededor No hay casas Muy pegadas Por lo mismo Del olor Pero así está Toda esta área Es una zona rocosa Una montañita Claro que sí Saludos mi gente En la salida De nuevamente Tengo que formarme Para que me vuelvan A pesar en la báscula Para ver Cuánto era la carga Que yo traía Así que de nuevamente Hacer línea Y pesarme Para ver Cuánto De peso Traía Y cuánto voy a pagar Claro que sí Saludos De su compa El Renovation Roofing Claro que sí Desde Carolina del Norte Aquí estoy De nuevamente En la báscula Para ver cuántas libras Traía yo Claro que sí Mi gente Ya pasé La báscula Ya pagué Y pagué Una tonelada Y 300 Y fracción Entonces Me cobraron Alrededor de 55.80 Centavos Aquí está Lo que me Lo que me cobraron 55 Con 80 centavos Claro que sí Mi gente Eso es todo Saludos De su amigo El Renovation Puro para adelante Saluditos Y ahí Suscríbanse Por favor Claro que sí Saludos Para todos Desde Carolina del Norte Su compa Amigo El Renovation Roofing Fierro Pariente Fierro Pariente Scyn quick Fierro Pariente